Si nadie me extrañara, si no supiera quien soy Me sería tan sencillo no sentir dolor Si no pensara en nada y solo fuese un robot No tendría tantas ganas de asustarte yo No fue buena decisión aceptar trabajar en este lugar El tipo que me llama dice que no me asuste, que nada va mal Tengo muchas ganas de acercarme y descubrir quién eres tú Las horas pasan lentes, me impaciento La niña que llevo dentro siempre está intentando ser feliz Pero hace tiempo que no sé que siento Si nadie me extrañara, si no supiera quien soy Me sería tan sencillo no sentir dolor Si no pensara en nada y solo fuese un robot No tendría tantas ganas de asustarte yo Ya no puedo más con esto, todo el tiempo estoy sufriendo En las cámaras los veo y siento que se acercan por momentos La energía va muriendo, esto me está consumiendo Solo quiero que me dejen tranquilo y salir de aquí Foxy está corriendo y golpeando fuertemente sin parar Y Bonnie creo que ya se está enfadando Cuando yo esté dentro, te va a ser tan imposible reaccionar Voy a llevarte al plano sufrimiento Cuando te vea la cara, te mostraré lo que soy La bondad que me quedaba la he perdido Cuando te tenga cerca, ya no tendrá salvación En el alma de esta chica, ya no hay compasión Ya no puedo más con esto, todo el tiempo estoy sufriendo En las cámaras los veo y siento que se acercan por momentos La energía va muriendo, esto me está consumiendo Solo quiero que me dejen tranquilo y salir de aquí Si nadie me extrañara, si no supiera quién soy Me sería tan sencillo no sentir dolor Si no pensara en nada, y solo fuese un robot No tendría tantas ganas de asustarte yo Cuando te vea la cara, te mostraré lo que soy La bondad que me quedaba la he perdido Cuando te tenga cerca, ya no tendrá salvación En el alma de esta chica, ya no hay compasión No seas suave, ese soy yo Que busca abrazos y darte mi amor Que da cariño a los demás Y que los niños siempre admirarán Recuérdame, yo freí soy, yo freí soy Recuérdame, en esta piel